Les compartimos un video donde se nota claramente que el personaje que dice que es muy inteligente, ni siquiera sabe que es lo que debe escuchar en monitores. Se ve que él sabe todo de los ocho mundos, pero con tantos años y no entiende lo que le solicita un ingeniero de audio. ¿Cuántas veces necesitan? ¿Necesitan nada más una sola o quieren estar al instrumento preparado? ¿El monitor? Lo que pasa es que cada monitor yo lo puedo poner preparado. Ok, si puedes poner los dos monitores que son descentrales en la cordión y la voz en medio. Eso también. Cuidado querido público, no se dejen mangonear por alguien tan inteligente y que tiene todo en su cabeza. ¡Suscríbete al canal!